Lo primero que les quiero decir es que mi plática está basada en varios artículos, como todos ustedes, y en varios libros también, que mostraré al final de mi plática en la bibliografía. En la primera parte de mi plática me basaré principalmente en un artículo de Bible, que ustedes pueden encontrar en la red, que se llama Artístole of Homológica de Ángela, eso lo pueden mostrar ustedes en la red, de verdad lo recomiendo, es un artículo muy bonito. Y bueno, y la primera parte, a mi parecer también va a ser la parte un poco más complicada, porque voy a hablar de la historia, de cómo se desarrolló la homología, y voy a hablar de ciertos conceptos y ciertas ideas de manera un poco baja. Entonces, no se preocupen por la primera parte, solamente para dar un marco histórico de cómo se desarrolló todo. Y bueno, entonces empezamos. La homología en el siglo XIX se desarrolló, fue desarrollada a través de varios conceptos, se desarrolló alrededor de varios conceptos, de varios invariantes numéricos. Uno de ellos fue el género, los números que leje, y lo que posteriormente también se encontraron que fueron los coeficientes de porción. Como ustedes pueden imaginar, por la figura que veremos a continuación, el primer paso hacia la homología la dio nuestro matemático, uno de los matemáticos favoritos, que es RIMA. Él, en 1856, consideraba una superficie S, que consideraba una familia de curvas sobre una superficie S, que consideraba por ejemplo esta familia. Entonces, él trataba de estudiar esta forma diferencial. Él quería integrar esta forma diferencial respecto a esta familia de curvas. Esta forma diferencial es de una forma muy especial que se llama forma diferencial exacta. Lo que quiere decir es que la parcial de P respecto a Y, que es lo mismo que la parcial de P respecto a X, entonces, RIMA observó que esa integral, que esa integral, que esa integral, si hacía cero, si esta familia de curvas era la frontera de una región de S. Ustedes que llevan cálculos pueden imaginar algún teorema que vieron, o verán el cálculo relacionado con esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, RIMA, en 1857, define el concepto de enemasón conexo sobre una superficie. Entonces, él dice que una superficie es enemasón conexa, si existe una familia de curvas cerradas, tal que ningún su conjunto de C, es la frontera de ninguna parte de eso, y es maximal con esta propiedad. ¿Sí? Muy bien. RIMA tenía muchos problemas de salud, murió antes de cumplir 40 años, y viajaba mucho a Italia por convalescencia. Afortunadamente, uno de sus amigos era Enrico Betty. Betty, vamos a imaginar que es italiano, y gracias a los viajes de RIMA a Italia fue el que empezó a colaborar con Enrico Betty. En sus viajes, ellos discutieron la idea de generalizar las ideas de RIMA a dimensiones más altas. ¿Qué quiere decir? Que RIMA empezó a estudiar cuándo una variedad de dimensión N es la frontera de una variedad de dimensión N más 1. Tratando de generalizar lo que les dije anteriormente. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, también define N conectividad en variedades. Él lee y prueba de este teorema que nos dice que si tenemos una variedad que tiene de conectividad N, y si se tiene un corte de dimensión M menos N, entonces la variedad, la N conectividad, disminuye en 1, o la N menos 1 conectividad aumenta en 1. ¿Sí? No se preocupen, Borrita, si eso suena muy técnico. ¿Sí? Y la prueba de este teorema, RIMA la hace utilizando cierta familia de cortes, que desafortunadamente esa familia de cortes no era independiente. El resultado dependía de la familia de cortes que RIMA escogía, y ese error fue encontrado por Paul Higa en 1898. ¿Sí? Siguiendo las ideas de RIMA, Enrico Vetti trata de probar el resultado sobre la conectividad, de tal forma que no dependiera de la base de cortes que se escoge. ¿Sí? Y desafortunadamente otra vez, RIMA encuentra un error en el mismo año. ¿Sí? Eh... RIMA era un matemático danés que le gustaba encontrar errores en los matemáticos. De hecho, era un crítico de trabajo con K.E. que también encontró un error en K.E. años después. ¿Sí? RIMA. RIMA. Entonces, en esta parte, luego, años después, entra otro de nuestros matemáticos favoritos en esta historia, que es Henry K.E. ¿Sí? Entonces Henry K.E., basado en las ideas de sus artesales que era RIMA, en B, publica un artículo muy famoso, que muchos quizás ya les mencionaron, el artículo de análisis y sitios. Ese lo publica en 1895. Y en este artículo, en este artículo, con K.E. define una nueva teoría de homología que es un poco mejor a la de sus predecesores. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la teoría de homología que define con K.E. en análisis y sitios? Entonces, él fija una variedad B, y dentro de esa variedad B, se fija en variedades que tienen dimensión N, en subvariedades orientadas que tienen dimensión N. ¿Sí? En ese conjunto de variedades orientadas a dimensión N, considera una suma formal. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Sí? E introduce una relación de equivalencia sobre esta suma formal. Entonces, él dice que esta suma formal de variedades de dimensión N, esta suma formal, es homóloga a cero. Si esta suma formal, si es la frontera de una variedad de dimensión N más 1, de tal forma que la frontera de esa variedad consta de K1, por ejemplo, de K1 copias de B1, K2 copias de B2, y así sucesivamente. Muy bien. En este caso, por ejemplo, tendríamos que esta suma de curvas formales sería homóloga a cero, porque es la frontera de la región masonica, ¿no? Muy bien. Concaré dice que una familia de sus variedades es linealmente independiente si no hay enteros, tal vez que esa combinación lineal sea homóloga a cero. Es decir, que esta combinación lineal de sus variedades no sea la frontera de una variedad de dimensión más alta. ¿Ok? Entonces, Concaré, en el artículo de análisis cintos, introduce lo que son los números de B2. Él dice que el enésimo número de B2 es B2 más 1, que ahorita difiere solamente por el 1 en la literatura, donde B2 es el número maximal de sus variedades linealmente independientes. ¿Hasta aquí te lo vi? Muy bien. Hacia los años 1900, Concaré introduce lo que se llaman los coeficientes de torsión. Los coeficientes de torsión, Concaré los obtenía a través de una matriz que obtenía, esa matriz la obtenía de cierta información que le daba la variedad y haciendo ciertas operaciones elementales sobre la matriz, la llevaba a una matriz que en la diagonal tenía ciertos numeritos. Esos numeritos eran los que llamaban coeficientes de torsión. Y esos numeritos en un lenguaje moderno pasarían a ser lo que ahora llamamos divisores elementales de un grupo abriano que literalmente generado. Muy bien. Entonces, durante los años 1900 a 1925, la mayoría de muchos matemáticos se dedicaron a clarificar ideas de Concaré. Y se estudiaba la homología vía la existencia de matrices, las matrices que había encontrado Concaré, y hacían las operaciones que hacían ciertas operaciones sobre ellas para definir lo que llamaban números de pete y los coeficientes de torsión. ¿Sí? Muy bien. El punto de vista cambió en 1925, con una de nuestras geologistas favoritas, que es Emmy Leter. Emmy Leter, en 1925, en una plática que da en Botinga, y en este artículo, que publica también, en Botinga, ¿qué es lo que hace? Ella dice que los numeritos que habían estado estudiando los topólogos los años anteriores, detrás de esos numeritos había una estructura que va a ser yacente. La estructura que va a ser yacente era la definición del grupo abriano. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque antes de 1925, la homología no se consideraba como un grupo. La homología se empezó a considerar como un grupo a partir de 1925 con Leter. Muy bien. Resulta ser que por esos años también estaba Heinz Kopp, estaban Heinz Kopp y Paul Alessandro y Lortinga. Y entonces, influenciados por el punto de vista de Emmy Leter, ellos se dieron cuenta que el punto de vista de Emmy Leter era muy útil. Y entonces, la noción de que la homología era un grupo abriano se empezó a extender por todo el mundo. Fue en 1929 con este topólogo al Herrey como Walter Mayer que se introduce la noción abstracta del complejo de cadena y homología de un complejo. En este artículo se introducen estas nociones sin hacer referencia necesariamente a un espacio topológico. Muy bien. por si no conocían a Walter Mayer les presento una foto junto a alguien que no conocen. Entonces, ahí está Walter Mayer. Entonces, como dato curioso, Walter Mayer fue por muchos años asistente de Einstein y era conocido como la calculadora de Einstein. Bueno, ok. Entonces, durante los años de 1925 a 1935 los topólogos desarrollaron varias teorías de homología. Entonces, lo que se hacía básicamente es dar un espacio topológico, se construía un complejo de cadenas y ese complejo de cadenas se calculaba la homología. Muy bien, ¿y qué es la homología? Para eso necesito empezar con una pregunta muy básica. Entonces, ¿daba una función definida en intervalos cerrados y continúan en intervalo abierto? Uno se puede hacer una pregunta, bueno, se la hicieron los matemáticos. ¿Existe una función tal que la derivada de esa función en cada punto considera como la función de f? ¿Ustedes qué me dicen esa pregunta? Si existe, ¿y quién es? ¿Por qué existe esa solución? ¿Por qué existe esa solución? Pues la respuesta no la es la. Tenemos una mitad de cálculo. ¿Sí? El problema fundamental de Cálculo me dice que si tengo una función continua en A a B definida en intervalos cerrados, en intervalos abiertos a B y continúan entonces va a existir una función de tal forma que la derivada de esa función en cada punto va a conseguir con la función que teníamos. ¿Sí? Entonces, de hecho uno puede decir quién es la primitiva. La primitiva está midida por el área bajo la cuerda de la gráfica de f. Entonces eso lo vemos en los unos de Cálculo 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, uno para seguir estudiando el programa para reinterpretar el problema fundamental de cálculo puede necesitar lo siguiente. Voy a definir por C1 A B a las funciones que son derivables en el intervalo abierto A B y por C0 A B a las funciones continuas en A B. ¿Sí? Entonces puedo definir un operador que va a ser el operador para que a una función la base o sea para la función derivada. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué nos quiere decir, qué nos dice el programa fundamental del cálculo? Que si tengo una función aquí, una función continua en A B, existe una función en la que su derivada se pega a esa. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es lo que me está diciendo? Que la transformación lineal que a cada función la asocia o derivada es una transformación subrayectiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos son los pasos vectoriales, estos son los pasos vectoriales y eso es porque suma y continua descontinua y los tenemos a lo que se ve. ¿Sí? Y entonces, si uno tiene una transformación lineal, uno se puede preguntar por quién es el germen de esa transformación lineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el germen de esa transformación lineal? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones? Pues la derivada es cero en cada punto. Las funciones. ¿Sí? Entonces, entonces, las funciones constantes son el germen de esa transformación. Entonces, hay una función constante y la puedo identificar con el valor constante y entonces me dice que al germen lo puedo ver como el espacio vectorial como el espacio vectorial de los reales. ¿El germen lo puedo identificar como el espacio vectorial de los reales? ¿Sí? Muy bien. Entonces, uno construye esta sucesión de espacios vectoriales. ¿Qué es esta sucesión? Me dice que esta, bueno, tenemos esta sucesión de espacios vectoriales donde esta es una transformación lineal y esta también es otra transformación lineal y resulta ser que en esta sucesión ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que si yo compongo esta función la función y con la función d esa composición me da cero. Es por construcción, ¿no? ¿Sí? Si compongo también d con la función, con la transformación lineal cero esta me da cero. Realmente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que esta composición sea cero? Me está diciendo que la imagen de esa transformación lineal está contenida dentro del kernel de la transformación lineal D. ¿Sí? ¿Ok? Y también para D, ¿no? Quiere decir que la imagen de la transformación lineal D está contenida en el kernel de la transformación lineal cero. ¿Sí? Pero, ¿qué es el kernel de la transformación lineal? Bueno, entonces tenemos eso. La imagen de la transformación lineal D está contenida dentro del kernel de la transformación lineal cero. ¿Ok? ¿Quién es la imagen de D? Dijimos que el teorema fundamental me decía que esta función era subrayectiva, entonces la imagen coincide con C0 de AB. ¿Sí? ¿Y quién es el kernel de esta transformación lineal cero? Pues, como es la transformación lineal cero, todos los elementos se los mandan a cero, ¿no? Entonces el kernel coincide exactamente con las funciones continuas. ¿Sí? Y entonces, uno puede formar el espacio cociente que lo hicimos acá y resulta ser que nos estamos haciendo el cociente entre dos cosas que son iguales y eso ¿qué nos da? Cero. ¿Sí? Es decir, en este espacio vectorial cociente ¿qué es lo que se hace? Se está consumiendo un espacio vectorial de tal forma que en este espacio se matan a todos los elementos que están en el denominador. ¿Sí? No sé si les está claro todos que es el espacio vectorial cociente. Si quieren digo rápido que es un espacio vectorial cociente. por ejemplo uno puede considerar R2 ¿Sí? Uno puede considerar este espacio W1 que va a ser la recta real y entonces sobre R2 uno da una relación de equivalencia que uno dice que el punto X1 Y1 está relacionado con el punto X2 Y2 ¿Sí? Solo ¿sí? X1 menos Y1 X1 menos X2 toma Y1 menos Y2 este pertenece al espacio W1 es decir pertenece a esta recta ¿Sí? Entonces se puede demostrar muy fácilmente que esto es una relación de equivalencia que resulta ser que entonces a R2 me lo dividen en clases de equivalencia y de cada clase de equivalencia va a ser exactamente si ustedes lo interpretan eso va a ser una recta paralela a la recta real ¿Sí? a clase de equivalencia Todos estos van a estar en la misma clase de equivalencia ¿Sí? y entonces ¿quién va a ser R2 sobre W1? Pues va a ser el conjunto de clases de equivalencia va a ser un conjunto de clases de equivalencia y resulta ser que las clases de equivalencia por ejemplo en este ejemplo van a ser todas las rectas paralelas al eje de X y este tiene una estructura de espacio vectorial a cada recta lo puedo identificar por ejemplo con este puntito ¿Sí? y entonces esto va a ser sumorvo a R entonces en general dado un espacio vectorial dado un espacio vectorial B dividido dentro de otro uno puede formar el espacio posible ¿Sí? esa es la construcción y entonces lo que uno hace cuando uno forma el espacio posible es que en este espacio uno mata todos los elementos que están en B y solamente nos sobrevive los elementos que nos están en B ¿Sí? muy bien entonces resulta ser que el teorema fundamental del cálculo nos implica que este cociente es cero entonces una forma de decir el teorema fundamental del cálculo es que la homología del intervalo cerrado A, B es cero muy bien ¿Qué es lo que pasa con el kernel de la ¿Qué es lo que pasa con el kernel de la función derivada? de la la formación derivada ¿Qué habíamos dicho? ¿Quién era el kernel? Las funciones constantes que lo identificamos con los reales ¿Sí? Pero resulta ser que nos salieron las funciones constantes por una simple razón de que el intervalo pones a un solo pedacito y les voy a decir ¿Por qué? Por ejemplo si en lugar de definir derivada solo sobre un intervalo uno pudiera definir la derivada sobre funciones más complicadas por ejemplo uno pudiera definir que yo tuviera una función la tengo R tuviera ciertos intervalitos ¿Sí? Entonces considero estos intervalitos y que mi región sea la unión de esos intervalos ¿Sí? Entonces uno podría definir una función F que va de esta región a la real ¿Sí? Y supongamos que esa función cumple que F es derivada en cada punto de los intervalos abiertos ¿Sí? Entonces ¿Qué puede uno decir si la derivada de esta función definida sobre bueno, acá los tengo que tomar disjuntos ¿Sí? ¿Qué pasa si la derivada de esta función en cada punto es cero? ¿Qué podemos decir de la función F? Es constante Muy bien Entonces por ejemplo consideramos dos intervalitos y consideramos la función que la puedo definir y voy a ver la gráfica de la función acá la puedo definir constante acá y constante acá Entonces ¿Qué es la desfase de esta función? Que la derivada en cada punto es cero pero no es constante ¿Qué es lo que pasa? Es constante en cada pedacito ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que nos va a decir? Que la derivada de una función que sobre una región un poco más complicada en realidad es localmente constante en cada componente conexa ¿Sí? Y entonces a cada constante por ejemplo a cada constante le vamos a poder asignar un número real Bueno, a cada intervalito le voy a poder asignar un número real que va a ser el número real de la función constante en ese intervalito y a ser sucesivamente Y entonces ¿Cuántos números reales voy a poder obtener? Voy a obtener tantos números reales como los intervalitos que estoy considerando ahí ¿Sí? Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Y entonces ¿Qué es lo que dije? Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Es kernel de la transformación de cuando cuando estoy suponiendo que puedo derivar funciones cuyo dominio son cosas más complicadas que solo el intervalito ya no es ya no son los números reales ahora van a ser va a ser rn y este va a ser ¿Y el n qué va a ser? n va a ser el número de componentes de los intervalitos sobre los que estoy definiendo una función ¿Sí? Muy bien y entonces en general si yo defino como h hco va a ser por definición el kernel de la derivada entonces ¿Qué me va a definir? ¿Qué me va a definir la dimensión del kernel de D? Pues lo que dice acá me va a definir el número de componentes conexas a las cuales estamos aplicando las funciones ¿Sí? Entonces el hecho de que sobre un intervalo cerrado el kernel solo sea las funciones constantes y las podemos identificar con los reales es tiene mucho que ver que el intervalo cerrado solamente consta un pedacito ¿Sí? Muy bien Ok ahora vayamos al caso de R2 ¿Se va a poner poco a poco más interesante? Entonces consideremos un campo vectorial definido sobre R2 sobre un abierto de R2 ¿Sí? Entonces uno se puede preguntar existirá una función F una función escalar tal que la derivada de la parcial de F respecto a X1 sea esta función y la parcial de F respecto a X2 sea la segunda función de mi función F ¿No se puede preguntar eso? ¿Sí? Y entonces cada vez uno quiere resolver un problema muchas veces entonces primero si uno quiere encontrar la solución de un problema ¿Qué es lo que uno hace primero? supone que tiene la solución del problema encuentra las condiciones que debería cumplir y esas condiciones ¿Cómo se llaman? Funciones suficientes ¿No? Necesarias las condiciones necesarias ¿Sí? Y entonces ¿Qué pasa? Entonces la condición necesaria nos las va a dar este teorema que nos dice si tenemos una función que está definida sobre un intervalo sobre un conjunto abierto que es de clase C2 Entonces resulta ser que las derivadas parciales mixtas coinciden Entonces si tuviéramos una solución a nuestro problema existiría si existe una función ¿Qué debería cumplir? Debería cumplir que sus derivadas parciales mixtas deberían coincidir ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice bueno que coinciden y en particular nos parece que la parcial de F1 respecto a X2 debe ser lo mismo que la parcial de F2 respecto a X1 ¿Sí? Muy bien Y entonces ya encontramos una condición suficiente una condición necesaria ¿Sí? Uno se puede preguntar ¿Es eso suficiente? Es decir si tengo una función que cumpla lo que acabamos de encontrar sí existirá solución a nuestro problema Entonces desafortunadamente no más bien dicho desafortunadamente no siempre sino no tendría sentido esa plática ¿Sí? Entonces el ejemplo clásico que ponen algunos que ya llevan la clave reconocen esa función es consideramos el abierto que es el plano menos el origen y definimos esta función definida así ¿Sí? Entonces estamos quitando el cero porque esta función no está definida en el cero ¿Sí? Y entonces si uno hace los calculitos ¿Qué es lo que uno puede ver? Puede ver que la parcial de W1 respecto a X2 es lo mismo que la parcial de W2 respecto a X1 ¿Sí? Y entonces esta función satisface nuestra condición necesaria del problema Sin embargo como ustedes pueden buscar en el escriba No existe una función la que cumpla esa No existe una función la que la parcial de F respecto a X1 sea esta función y la parcial de F respecto a X2 sea esta función ¿Sí? Muy bien Y ustedes me dirán estoy haciendo trampa ¿Por qué? Porque ¿Cuál es el problema de esa región? Que tiene un mochito ¿No? Que tiene un mollo ahí ¿Qué es el problema? Es que aquí no Muy bien Entonces sin embargo uno puede probar lo siguiente que si se tiene una función definida sobre la región en vez del plano menos el origen que cumple nuestras condiciones necesarias entonces la única obstrucción para que esta función se tenga primitiva en el sentido que dije anteriormente la única obstrucción es la función es esta función ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que si tenemos una función que cumple nuestras condiciones necesarias entonces va a existir un real tal que si a esa función del resto lambda veces la omega que definí anteriormente entonces para esa función si va a existir una solución a nuestro problema ¿Sí? Muy bien entonces tenemos una región estrellada ¿Es una región estrellada? Pues como se lo ve aquí en el cupid es una región que tiene forma de estrella ¿Sí? Esto acá estamos en una región en el otro podemos hacer para Rn en general ¿Sí? Entonces tenemos un lema muy importante de Pongare que nos dice que si tenemos una región de R2 que es estrellada y cumple nuestras condiciones necesarias de nuestras funciones necesarias entonces para esa función si va a existir una solución a nuestro problema ¿Sí? Muy bien y entonces ¿Qué es lo que nos sugiere este teorema? Este teorema y el ejemplo anterior nos sugiere que para que haya existencia de soluciones a nuestro problema no solo depende de la función sino también depende del dominio de la función ¿Sí? Muy bien Entonces ahora lo que quiero hacer es reinterpretar el lema de Pongare Entonces para reinterpretar el lema de Pongare voy a introducir estas funciones las funciones para evitar detalles técnicos muchas veces luego se da infinitos ¿Sí? Van a ser las funciones infinitos que van de U a RK donde K para propuestas de esas prácticas va a ser uno dos o tres ¿Sí? Y entonces uno puede definir un operador ¿Cuál es el operador rotacional? Que a un campo escalar no un campo a un campo vectorial sobre R2 asocia una función escalar ¿Sí? ¿Y cómo se define esa función ese operador rotacional? Pues aquí así como está acá ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que me está diciendo entonces bueno estos son espacios vectoriales ¿Sí? Se demuestra muy fácil que son espacios vectoriales sobre los reales y se demuestra también que rotacional es una transformación lineal que rotacional una suma es la suma de rotacionales o de los escalares ¿No? ¿Sí? Muy bien y entonces nuestra condición necesaria de que la parcial de F1 respecto a X2 sea igual a la parcial de F2 respecto a X1 ¿En qué se traduce? Se traduce en que esta función está en el kernel de rotacional ¿Sí? Muy bien Todavía quiero reinterpretar en una cucarilla Entonces introduzco otro operador que va a ser el operador valiente ¿Sí? Que a cada función escala que va a asociar a un campo vectorial y se define así ¿No? Entonces de nuevo se demuestra que eso es un espacio sublectorial y se que es una transformación lineal ¿Sí? Entonces nuestra pregunta original de que si existía una función la que las parciales de F respecto a X1 CF1 y la parcial de F respecto a X2 CF2 ¿En qué se traduce? ¿Se traduce? A ver la pregunta esta se traduce a que si esta función pertenece a la imagen del operador valiente muy bien ok entonces uno tiene una sucesión uno puede formar una sucesión de espacios vectoriales ¿Sí? Este es un espacio vectorial de todos uno vuelve a capturar el cambio del gradiente ¿Y qué propiedad cumple? Uno demuestra por construcción se tiene que esta composición de espacios vectoriales es cero y compuesta con el gradiente cero y también en cálculo se demuestra que si a una si a un campo vectorial no sea si a una función escalar le calculo el gradiente y luego le calculo el rotacional eso me da cero ¿Sí? Entonces el hecho de que el gradiente junto con la rotacional es propuesto por la rotacional me da cero eso se traduce en que la imagen de esta transformación lineal está contenida dentro del kernel rotacional ¿Ok? Muy bien y entonces como les dije tenemos espacios vectoriales entonces uno puede formar el espacio cociente uno forma el espacio cociente en cárcel de rotacional interremático de gradiente y entonces ya podemos interpretar el lema de Poncaret porque el lema de Poncaret ¿qué es lo que me dice? me dice si tenemos una función que satisface estas condiciones ya habíamos dicho que esas condiciones en que se traducían en que la función estuviera en el kernel interrotacional entonces si existía una solución es decir f está contenida el kernel interrotacional está contenida dentro de la imagen del gradiente eso es lo que me está diciendo esto ¿sí? pero les había dicho que la imagen del gradiente está contenida dentro del kernel interrotacional porque la composición de dos cosas es cero entonces ¿qué es lo que estamos haciendo al hacer este cociente? estamos dividiendo entre dos cosas iguales el kernel entonces lo que vamos a obtener es que va a ser que el kernel rotacional va a ser igual a la imagen del gradiente entonces estamos dividiendo entre dos cosas iguales entonces al dividir entre dos cosas iguales estamos matando todos los elementos que están en el gradiente entonces nos queda el cero entonces una forma fashion de decirlo otra vez además del nuclear es decir si tenemos una forma estrellada en R2 entonces la 1 homología es cero muy bien es decir no hay solución necesita usar este cerito no hay solución para solución a nuestro problema ¿qué pasa con esta región? de nuevo tenemos una sucesión exacta estas dos minicétulas esta sucesión perdón tenemos esa sucesión ¿y qué es lo que habíamos visto? que para esta función omega si cumplía las condiciones necesarias del problema es decir que si estaba en el rotacional si estaba en el kernel de la rotacional pero no existía solución para nuestro problema es decir no sea la imagen del gradiente ¿sí? eso eso nos dice les había dicho anteriormente que la imagen del gradiente siempre está contenida en el kernel del rotacional entonces ¿qué es lo que estamos encontrando? estamos encontrando un elemento en el kernel del rotacional que no está en la imagen del gradiente eso me dice que tenemos esta contención propia ¿sí? lo que me dice es que animar los espacios cocientes no estoy matando todos los elementos del kernel del rotacional por eso por eso esta cosa no es cero ¿sí? muy bien entonces ¿cuál es la filosofía de lo que estoy diciendo ahorita? que si el h1 de 1 es cero lo que se está diciendo es que no hay obstrucción para que encontremos solución a nuestro problema ¿sí? el cero nos dice no hay nada no hay problema ¿sí? pero ¿qué pasa si h1 de 1 es cero? entonces intuitivamente lo que nos da h1 de 1 es qué tan lejos estamos de encontrar una solución a nuestro problema ¿sí? en nuestro caso anterior vimos que esta cosa no era cero ¿sí? sin embargo se puede probar que el kernel del rotacional entre la imagen es es un morfo aero eso se puede probar entonces lo que eso nos está diciendo es que una base entonces como ustedes saben es un espacio vectoral de emisión uno tiene una base entonces una base para este espacio vectoral va a ser exactamente esta función y el hecho de que la el h1 de el kernel menos el origen se traduzca en estas comunitas eso nos dice exactamente si uno reinterpreta la relación de equivalencia que les di aquí entonces uno puede decir que exactamente para cualquier función f que esté en el kernel rotacional es decir una función f que esté aquí que satisfaga las condiciones necesarias de nuestro problema para esa f si va a existir un lambda real tal que cuando le reste lambda veces esa función omega para esa si va a estar si vamos a tener una solución a nuestro problema el hecho de que exista ese número real tiene que ver con el hecho de que esto es cero esto es cero muy bien entonces otra vez como se hizo en el caso de dimensión uno que ya hemos dicho que la derivada que me medía el número de intervalitos la dimensión del kernel de la derivada me medía el número de intervalitos sobre los cuales estaban las funciones entonces ustedes se pueden decir que mide el kernel gradiente ¿quién va a ser el kernel gradiente? las funciones cuya parcial es 0 y parcial es 0 entonces uno podría incluir ahí de nuevo que son las funciones constantes pero otra vez si nuestra región no consta de un pedacito podrían ser no necesariamente es constante son las funciones constantes de cada pedacito entonces por eso es que de nuevo tenemos que la dimensión del kernel del gradiente nos mide el número de componentes con extras de uno ¿si? muy bien entonces para el caso vr3 aquí en este me voy a ir un poco más rápido ¿si? entonces uno puede definir en el kernel tres operadores que ustedes ya conocen o van a conocer ¿si? que es el gradiente el rotacional y la divergencia ¿si? entonces ¿están definidas por estas formolitas? ¿si? muy bien y entonces uno de nuevo tiene una sucesión de espacios vectoriales y también se demuestra que el gradiente la divergencia es una transformación lineal y también se demuestra bueno esta la confusión de i con el gradiente va a ser 0 por construcción pero también se demuestra en estas dos que si a una función le aplico el gradiente y le calculo luego el rotacional me da 0 y si le aplico el rotacional y luego la divergencia me da 0 entonces lo que me está diciendo es que la confusión del gradiente con el rotacional es 0 rotacional con divergencia es 0 ¿si? entonces eso que me está diciendo otra vez que la imagen de este operador está contenida dentro del kernel del operador rotacional y de la misma forma la imagen del rotacional está contenida dentro del kernel de la divergencia entonces tenemos lo que les dije y entonces de nuevo otra vez podemos hacer el espacio cociente ¿si? entonces uno puede medir esos espacios cocientes el h1 que es el kernel rotacional entre la imagen del gradiente y el h2 que es el kernel de la divergencia entre la imagen de la rotacional ¿si? y entonces de nuevo si nos fijamos en el kernel gradiente otra vez ¿qué va a pasar? eso ya ya lo dedicado está bien nos va a medir el número de componentes conexas de 1 por ahora sobre R3 ¿si? y bueno entonces el cálculo uno tiene esa definición uno dice que un campo un campo de material es conservativo si es el gradiente de una función entonces una pregunta natural es ¿cuándo un campo vectorial es conservativo? y una solución a ese problema la pueden ver en este teorema que está sacado del mar ¿si? entonces lo que nos dice es que tenemos un campo vectorial que está definido en algún número de puntos entonces si tienen estas condiciones y a mí lo que me interesa son estas últimas dos que F sea el gradiente de una función es decir que F sea un campo un campo conservativo o que el rotacional de F sea cero es decir que F esté en el escenario del rotacional entonces este teorema uno lo puede reinterpretar de cierta forma lo que dice el teorema es que F es conservativo si solo sea el rotacional de F es cero entonces uno tiene que nos está diciendo que el kernel rotacional es la imagen de gradiente y entonces lo que estamos haciendo al considerar V igual a R3 es que al dividir el kernel rotacional entre la imagen de gradiente entonces esto es cero entonces estamos reinterpretando el teorema de cálculo un teorema de cálculo vectorial de esta forma de la misma forma uno puede ver este teorema igual en el margen que si tiene una función cuya divergencia es cero entonces esa función es el rotacional de alguien entonces eso igualmente me está diciendo que el kernel de la divergencia es la imagen de rotacional pero como les dije la imagen de rotacional siempre está confiando por el kernel entonces me está diciendo que estas dos cosas son iguales entonces lo que me está diciendo es que sobre U R3 sobre U igual a R3 esto es cero entonces una manera muy interesante decirlo es que la dos homologías de R3 es cero y bueno de nuevo este teorema para U igual a R3 consideramos una función continua y nos fijamos y esta función nos dice esta proporción nos dice que da una función continua definida en su grado 3 a R es que siempre va a ser la divergencia de alguien y entonces este resultado igual lo podemos interpretar como que el H3 de U sea cero nos está diciendo que la imagen de la divergencia siempre es exactamente todas las funciones continuas muy bien entonces ustedes pueden ya deducir ese teorema sobre R3 tenemos una región que es estrellada sobre R3 que es lo que me mide el cráneo de la gente el número de componentes conexas una región estrellada ¿cuántos componentes conexas debería tener? una entonces ¿qué nos debería decir que esto debería ser aquí? ¿ya? y también si tienen estas dos condiciones ¿sí? y lo que nos dice el inciso B es que una función una función es conservativa si y solo si es rotacional y ser sobre una región estrellada muy bien entonces el nombre de la filosofía de todo lo que les estoy diciendo es si el HI de cierto abierto es cero quiere decir que no hay función en nuestro correo y si no es cero esto nos da una medida de que tan lejos estamos de encontrar una solución ¿sí? muy bien entonces más generalmente para Rn uno puede definir una sucesión de espacios de esta forma que ¿qué creen que deberían cumplir estos? dos consecutivos nos deben de dar cero ¿sí? y entonces resulta ser que estos espacios que ustedes ven ahí son lo que se le llaman las informas diferenciables sobre un abierto y esta función es lo que se le llama la derivada exterior y en topología diferencial demuestran que aplicar dos veces la derivada exterior es cero entonces por eso se tiene esa y entonces uno puede como la imagen de uno como dos composiciones consecutivas de cero entonces la imagen de uno está conteniendo las piernas del otro entonces uno puede hacer el espacio posible ¿sí? y eso es lo que se le llama la tomología de Arran esta tomología de la empresa ha terminado para cosas más centrales que es para las diferenciadas si se le refiero a un curso por lo que diferenciar muy bien entonces para antes acá no me equivoqué no escribí dos veces por error si no es porque es George de Arran bueno no sé cómo se pronuncia ¿sí? lo resto es que es tomología de Arran ¿sí? muy bien entonces en general siempre es muy difícil calcular homologías para cierto espacio ¿sí? entonces lo que hicieron los topólogos algebraicos durante gran parte del siglo pasado fue desarrollar varias técnicas para calcular ese tipo de homologías ¿sí? entonces ¿qué es lo que definen ellos? ellos encuentran teoremas como la suciencia de Mayer y Etrecht y varianza homotrópica suciencia espectrales ¿sí? entonces estas son técnicas de las que no voy a hablar pero entonces ¿cuál es la definición abstracta de homologías? entonces para eso entonces como les había dicho Watermeyer en el 29 define exactamente qué es la homología y las homologías son utilizar espacios topológicos entonces el primado define qué es un complejo de cadenas entonces para ustedes ya les va a parecer trivial eso un complejo de cadenas va a ser una sucesión de espacios vectoriales con transformaciones lineales entre ellos las que debería cumplir esa cosa las composiciones consecutivas de dos es cero y entonces como las composiciones consecutivas de dos es cero eso se traduce en esta propiedad que la he repetido muchísimas veces y entonces uno puede formar espacio cociente entonces el espacio cociente es exactamente la etnología de ese complejo de cadenas muy bien entonces en los últimos diez minutos voy a terminar con un poco de mi idea original era hablarles también de homología de homología simplicial pero a la primera de tiempo decidí no hacerlo entonces decidí incluir un poco más de historia para que les quede un poco marcado más la homología bueno entonces durante los años 1925 1935 se desarrollaron varias teorías de homología lo que se hacía era que a un espacio topológico se le construía de alguna forma un complejo de cadenas y se construía y se calculaba el espacio cociente respectivo entonces dentro de los matemáticos se construyeron teorías de homología están procesos Alexander Alexander Che Leff Che Formodor Kurs Bien Sistema La homología de Ramos que fue de la que les hablé en R3 y R2 fue introducida por Josh de Ramos en su tesis doctoral en el 31 sin embargo él no introduce el complejo de cadenas quien introduce el complejo de cadenas es Eric Cartan unos un poquito antes de que por Eric Ramos introdujera su homología y entonces Eric Cartan él las introduce en este artículo y Eric Cartan demuestra una conjetura que los números de Pecky es el máximo de informas cerradas para las cuales esta combinación lineal no es exacta entonces cuando Ramos vio este artículo él se dio cuenta que podía resolver el problema utilizando una triangulación y utilizando esta forma milineal que muchos ya conocerán esto se tiene que ver con el tema de los toros muy bien entonces surgimiento de las construcciones algebraicas en 1938 esta parte habla sobre de que las herramientas que ahora son universales que son construcciones totalmente conocidas en la cronológica surgieron de la topología algebraica entonces en el 38 Witte descubre el producto de la ciudad para grupos abrilianos arbitrarios antes de Witte solamente se consideraba el producto vectorial el producto tensorial sobre espacios vectoriales entonces él lo descubre para espacios para grupos abrilianos arbitrarios la noción de sucesión en Sartre que es una noción que se utiliza mucho en la época ornológica fue descubierta en el 41 por Kurevich en el 42 Aylenberg y McLean descubren las propiedades del GOM y del EX y en el 44 definen lo que es homología singular y homología entonces en el 45 Aylenberg y Stirlot tratan de dar una axiomatización como les había dicho anteriormente durante los años anteriores se habían creado muchas teorías de homología entonces en el 45 lo que quisieron hacer Aylenberg y Stirlot es dar una axiomatización de esas teorías de homología y homología entonces aparecen lo que se llaman los axiomas de Aylenberg y Stirlot el EX ¿cómo aparece el EX en el álcool homológica? el EX que tiene que ver con es el grupo de extensiones de un grupo por otro primero aparece en el 34 con Raymond Barre él demuestra que el conjunto de extensiones es un grupo por otro es un grupo ¿sí? muy bien entonces resulta ser en el 34 que se tenía eso ¿sí? resulta ser que en 1941 Saunders-Maclay le hago una serie de pláticas en la Universidad de Michigan y termina en la última plática calcula cierto grupo de extensiones y calcula el grupo de extensiones de Z por este grupo ¿sí? y entonces resulta ser que también por esa época el profesor Samuel Aylenberg era profesor en Michigan en la Universidad de Michigan apenas había migrado a Colombia ¿sí? y Aylenberg había asistido a todas las pláticas de McLean a excepción de la última entonces como no había asistido a la última le preguntó fue a preguntarle que había en la última plática y entonces cuando ellos empezaron a hablar Aylenberg notó que el grupo del que estaba hablando McLean era el igual de solenoide Peary y también notó que lo que había calculado este McLean coincidía con los grupos de homología del complemento del solenoide Peary con la esfera que ya habían sido calculados por estilo y entonces después de varios meses de trabajo ellos publicaron este artículo que es un parteado de los matemáticos también y bueno el solenoide Peary se construye tal vez como un proceso límite entonces tienen acá como los dos pasos digamos entonces en un límite en un proceso límite uno tiene como algo para el resto digamos hay que ver en la ley también descubren el isomorfismo que se utiliza mucho en álgebra para los que ya llevaron modernar dos o tres y en el artículo de 42 que acabo de mencionar también ven que esta asignación que ellos denutan como un espacio es una asignación que conserva flechas que conserva la dirección de las flechas y esta reserva la dirección de las flechas entonces eso nos entonces en el 42 ellos crean un lenguaje que es el lenguaje de categorías entonces ellos crean ese lenguaje para explicar propiedades del on del ex y de formología entonces ellos introducen en el 42 las nociones del functor el isomorfismo natural en el 45 también acuñan la noción de categoría de transformación natural en este artículo entonces este artículo que para nuestros años sabemos que es muy importante ¿cómo fue recibido en el 45? entonces en el 45 muchos matemáticos eran escépticos ese artículo por ejemplo mientras Stirlos decía que ese artículo lo habían influenciado muchísimo junto a lo que decía que no había venido artículos más que en su vida y bueno eso lo pueden checar en la bibliografía que vamos para el último en este libro por ejemplo y también McLean escribe en este artículo que le habían dado a leer el artículo a uno de sus amigos y su amigo les dijo que creen que el artículo no tenía contenido alguno ¿sí? muy bien entonces como dato curioso a Stirland se le atribuye la frase conocida de que la te ve la que no hace genera la nonsens ¿sí? pero sin embargo y esta frase la hizo popular en su libro de texto que ustedes van en el que es un libro como de 800 páginas pueden encontrar esa frase ahí pero sin embargo esa frase no es de Stirland es de Stirland ¿sí? y él la dijo con un chiste ¿sí? también lo pueden checar en este libro que va a estar en la bibliografía recién y bueno entonces Carton y Egelberg dado que trataron de formalizar todo lo que se había hecho de teoría de cosmología y cosmología y al nuevo punto de vista lo llamaron la georhomológica ¿sí? y entonces en 1956 sale publicado el primer libro de la georhomológica que es el libro de Carton y Egelberg y como dato curioso si ustedes se van a la página 151 de ese libro ¿a quién ven citado? a Félix Rosillas un matemático de institución de matemáticas entonces ya parecía citado Félix Rosillas en ese entonces Félix Rosillas estaba haciendo doctorado en Estados Unidos ok entonces en el libro de Carton y Egelberg se introducen varias funciones que son las funciones de las funciones proyectivas el funtor o producto tensorial funtores derivados y aparece por primera vez el lema de la serpiente para los que ya han llevado un curso de teoría de módulos así se llama el lema de la serpiente porque cuando dibujan la terramita se ve como una serpiente entonces en este libro básicamente se trabaja sobre la categoría de módulos sobre un anillo muy bien ese es el fin del primer periodo ahora le voy a hablar del segundo periodo bueno resulta ser que el segundo periodo esto lo digo rápido está marcado por la publicación de un artículo de Grotten que es Solfetke Ponsdard de Ramon que fue volcado en los vecinos en 1957 entonces este periodo está dominado por la escuela de confesión geográfica de Grotten y Grotten lo que hace es que desarrolla a economológica en contextos más generales que se llaman categorías alevianas como dato curioso igual el artículo que publicó Grotten se retrasó tres años en su publicación porque como era un artículo de 200 páginas ninguna revista la quería publicar hasta que encontró una asiática que se la publicó y el tercer periodo está marcado por la tesis doctoral de un alumno de Grotten y Anus Berdier en la tesis doctoral de Anus Berdier se introducen lo que son las categorías derivadas las categorías trianguladas entonces estos conceptos Grotten quería estos conceptos para definir en abstracto lo que era dualidad de Grotten y C lo que ahora conocemos como dualidad de Grotten y C y todavía hasta nuestros días se utilizan mucho las categorías de Grotten trianguladas en realidad se podría decir que hay un cuarto periodo pero ese periodo yo no puedo ver entonces ¿Alguna pregunta o comentario premio? ¿Por qué no puedo hablar del cuarto periodo? Porque ese es un proceso de unos seis años hacia acá que yo te lo entiendo entonces por eso básicamente ¿Alguien va? Oigan muchísimas gracias por asistir muchísimas gracias a Valente nos vemos en el siguiente ciclo gracias